Ahí por Apey, ve. ¡Eso! ¡No, mira! Los viejitos. ¡Ah! Ahí por Apey. Nuestros estándares policiales. Al rato del escalón policial, el señor comisionado, Víctor Romano, Luis Esperanza. ¡No le hagas a poco! En el centro general de nuestra institución, fuerte aplauso para estos hombres. Y mujeres, que ahora se afina. Exhibimos, con mucho respeto, parte de escondor de esta tarea. ¡Ven a las mujeres! Un bloque de plan control de la policía. Viten en la prevención y el combate a las estructuras de familia. Tenemos una representación de las estructuras de la policía. ¡Ven a las mujeres! ¡Ven a las mujeres! ¡Ven a las mujeres! ¡Ven a las mujeres! ¡A las mujeres! ¡Ven a 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 las mujeres! ¡Aquí ha acabado! ¡Aquí ha acabado! ¡Aquí ha acabado! ¡Aquí ha acabado! ¿Cuándo ya fue al baño? ¡A McDonald's! ¡Aquí ha acabado! ¡No, yo no tengo ganas! ¡Faltan los bomberos todavía! ¡Falta el show que es de la policía también! ¡No, dijeron que solo soldados y bomberos iba a haber show! ¡Aquí ha acabado! ¡Aquí ha acabado! ¡Aquí han acabado! ¡Miren esta policía! ¡La puerta especial! ¡A eso te voy! ¡Gracias! 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 cuando hay protestas manifestaciones que están pasando ya del orden del orden público que están atacando y edificios manchando paredes quemando llantas pero ellos no ellos sólo es para mantenimiento del orden pero ponen barreras y también el estadio es todo lo que llevan los de la vida no son y aunque sea bueno y lo que sea ahí te pasan encima te pasan con el escudo y gase lacrimonio y no hay niños pero ya cuando contratan esto porque es demasiado grave cuando lo contratan no cuando llaman cuando llaman el escudo de la serie hubiéramos traído un chiquito lente de la cámara hay un lente de ese para la cámara que es la misión y compraron una pupusa pues esa es una cada uno y que es la misión y compraron una pupusa pues esa es una cada uno y 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 Julio, está con Henry a comprar pupusa. Nos van a entrevistar. El Camador, el Camador, ole, ole, ole. El Camador, el Camador, ole, ole. ¡A regresar! La calaca se lo llevó. Es que sí dicen. ¡A regresar! La calaca se lo llevó. ¿Eres código de chono? Sí. La calaca se lo llevó. 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 Y también. Estaba hermosa, ¿eh, chicos? ¡A regresar acá! ¡Una vuelta se muera para que no haya perdido! Este es para que vea que uno sí mira las noticias. ¡Viva! 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 Un abrazo queremos! Nos queremos un abrazo! Un abrazo! Un abrazo! Un abrazo queremos! Un abrazo! Un abrazo! ¿Qué tiró de eso? A ver que estaba en la piel de nuestra serie yo hoy acá papá de la vez Que viva, que viva, que viva, que viva. Es que sin ayuda de la muvisión pueden ser suene. ¡Choco, ahorita saltaste la barda! ¡Cellести! Ahorita saltaste la barda, no has arrojado al ministro. Que viva, ¡Que viva, que viva, de la transporte! ¡Que viva el ministro, que viva! ¡Que viva Bukele, que viva! ¡Que viva Bukele, que viva! ¡Que viva Bukele, que viva! y la jenny y la jenny quería ver la hija de la mexicana y la cuenta de la hora de desfile caras ahora que dura no no va a estar bueno porque porque va a salir a mi cana y y y y y y y y